Hoy vamos a hablar sobre el vinagre blanco. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas cada vez que yo hago las recomendaciones en los videos. Muchas no conocen todavía este video de cómo hacer tu vinagre blanco en casa. Es súper sencillo, así que quédate porque vamos a despejar muchas dudas sobre el vinagre blanco que hacemos para limpiar nuestra casa y sobre los vinagres para cocinar. Así que te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulci Natural, me presento. Mi nombre es Sol y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos truquitos de limpieza para tu casa. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita. Y cuando termines de ver este video, compárteselo a todos tus amigos, amigas y también puedes compartirlos en tus grupos de WhatsApp. Así que manos a la obra porque este video te va a ser de muchísima utilidad y ojo, lo más importante, vas a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Aquí tengo cinco envases. Los tres envases que están a mano izquierda son los que se utilizan para cocinar. También los puedes utilizar para limpiar, pero estos que tienen la etiqueta negra son los que ya muchas amigas aquí los conocen porque son los que utilizamos para hacer la limpieza de la casa. Este tema del vinagre blanco, como todos los temas son muy delicados, hay que saberlos manejar. Esta receta me la regaló una suscriptora que es estudiante. Ya no es estudiante, ya es una profesional del manejo de alimentos y confirmada por nuestros amigos de Juliao. Ya muchos de ustedes conocen el almacén de Juliao. Se los voy a dejar aquí en la cajita de información y en el primer comentario para que ustedes vean que aquí en Dulce Natural todo se hace con una base segura para nuestras amigas y amigos de Dulce Natural. Cada vez que tú vayas a comprar o a usar un vinagre para cocinar te recomiendo que te vayas al supermercado y compres tu vinagre ya sea de manzana o vinagre blanco para cocinar. Cuando vayas a comprar un vinagre para cocinar el primer ingrediente debe decir esto. Mira, aquí dice vinagre natural y el segundo ingrediente es agua. Eso quiere decir que tiene más vinagre que los otros ingredientes que siguen a continuación. Esto es lo que debe decir un vinagre que vas a utilizar para cocinar. Y en muchos productos también. El primer ingrediente, cuando tú leas una etiqueta, es el que más va a predominar en el producto que estás comprando para consumir. En este caso es un vinagre que puedes utilizar para limpiar y para cocinar. Este vinagre que les estoy mostrando ahora lo compré en el D1 y miren el primer ingrediente. Manzanas seleccionadas y agua. No tiene más nada. Eso quiere decir que es un vinagre de manzanas puro. Miren lo que dice arriba. Nuestro vinagre 100% natural se obtiene de doble fermentación de la manzana. Posee cualidades nutricionales y culinarias. Es un vinagre que te lo recomiendo a ojo cerrado para cocinar. En este caso tenemos otro vinagre que también está en la sección de los vinagres que usamos para cocinar. Pero miren el primer ingrediente. El primer ingrediente dice agua y luego dice vinagre. Quiere decir que tiene más agua que vinagre. Así que cada vez que vayas a comprar tus vinagres para cocinar, lo primero que tienes que hacer es leer la etiqueta. Y así sabrás que estás utilizando un vinagre puro de calidad original para cocinar. Así que de ahora en adelante ya tú sabes cómo seleccionar un buen vinagre para cocinar. El que está en el centro y el que está a mano izquierda lo puedes utilizar para cocinar y para limpiar. Pero si tú vas a utilizar un vinagre de estos, un frasquito pequeñito, para limpiar te digo que no es tan rentable. A continuación te voy a mostrar cómo hacemos aquí en Dulce Natural nuestro vinagre blanco para la limpieza. Ya muchas de ustedes conocen estos dos, el atomizador y mi frasquito del vinagre blanco que siempre lo tengo re envasado. Esta receta, nuestra amiga que nos regaló esta receta, ella me dijo sol la puedes utilizar para cocinar. Es más, puedes utilizarla para ser encurtido. Pero como ha habido mucha polémica, no nos vamos a complicar la existencia. Y vamos a utilizar este vinagre blanco que vamos a preparar ahora solamente para la limpieza. Y los que te mostré anteriormente, utilízalo solamente para cocinar. Y así vas a estar segura de que lo que estás usando para cocinar es seguro. Y que lo que vas a utilizar para limpiar también es seguro. Así que mira, aquí tengo nuestra jarrita medidora. Te recomiendo que te consigas esta jarrita medidora porque te facilita para hacer estas preparaciones. Amiga, un galón de esto te dura, mejor dicho. Y lo que vas a economizar, lo que vas a ahorrar es bastante. Aquí vamos a utilizar 250 mililitros de ácido acético. ¿Dónde consigues el ácido acético? Bueno, yo lo compro en Juliao. Ya ustedes conocen el almacén. Y puedes conseguirlo en tiendas donde vendan químicos, en tiendas naturistas. De todas formas, cuando lo vayas a comprar, pregúntale a la persona para qué sirve el ácido acético. Como aquí solamente estamos utilizando 250 mililitros, te recomiendo conservar este frasquito de lo que queda en un lugar que no quede al alcance de los niños y mucho menos de las mascotas. Lo primero que vamos a echar en el galón es el ácido acético. Ahora vamos a echarle 5 litros de agua. Agua de la llave, si puedes utilizar agua de botellón, muchísimo mejor. Porque a veces el agua de la llave sale como muy amarilla, sale sucia. Y así vamos a tener certeza de que tenemos un vinagre bien hechecito. El vinagre nunca se te va a dañar. Pero queremos tener un vinagre de excelente calidad. Si no tienes agua de botellón o de filtro, puedes servir agua. Pero cuando lo vayas a preparar, te recomiendo que el agua esté fría, que esté al clima. Agua hervida, pero fría. Ya le echamos los 250 mililitros de ácido acético, 5 litros de agua y agítalo muy bien. Y ahí vas a tener vinagre para mucho tiempo. Quiero decirte que después que prepares tu vinagre para limpiar tu casa, vas a quedar enamorada. No vas a mirar más esos garrafones de vinagre que venden en los supermercados, porque sabes que preparándolo tú vas a economizar mucho dinero. Si te gustó este video, compárteselo a todas tus amigas y a todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda siempre, la fe, la fe mueve montañas. Y si tienes una mascota, cuídala, protégela, porque cuando ellos se van, dejan un vacío muy, muy grande. Les mando un abrazo bien cariñoso y bien rompecostillas. ¡Chao! ¡Suscríbete!